¿Qué tú nunca en la universidad te sentaste así con tus amistades a jugar uno o a jugar cartas? ¿Te soy honesto? No, güey. ¡Halmo Friends! Bienvenidos al episodio número 3 de 1. Temporada 3, episodio 3, pero no somos 3. Mira, ¿qué hubiese pasado si esta serie hubiese sido de 3, oye? Uy, compadre, ahorita el mundo se le hizo de estar retorciendo, o sea, yo quería estar en la sed. Acá hay el mundito desde su televisor viendo el video. Hijos de puta, me voy a vengar hoy. Pero bueno, mira, casi hacemos la trifecta perfecta porque 3, 3, 3 y su hermana se pone en estrés, no sé. No, compadre, vamos empezando y ya empezaste con las bromas subidas de tono. No, compadre, ¿qué pasó? Ya lo sonrojé. Sí, no manches, yo me quedé así de alto, no sé quién la dejó. Pues aquí andamos, Tony Gamer, yo estoy muy bien, muy emocionado de estar aquí un episodio más contigo. Hoy iniciamos baraja, Tony, compadre. Y algo que no habías dicho es que, bueno, hoy vamos a romper el hilo, vamos a romper la tradición. Y vamos a hacer una baraja que normalmente con esa cerramos, pero ahorita va a ser nuestra siguiente baraja. Así que estoy emocionado, estoy emocionado, compadre. ¿Ya está usted listo? Ya estoy bastante listo. Así como dijo Kik, vamos a cambiar el orden. Vamos a irnos por la baraja de Just Dance. Simplemente para poner un poco movidón este asunto porque ya Kik ya lleva una victoria, ya se llevó la primer baraja. Así que bien por Kik ya tiene su primer victoria, le tiene que seguir echando ganas porque si no, huello le van a dar. Exacto, pero bueno, Tony Gamer, es hora de comenzar. Pues órale, a pusharle Star cuando cierre el redoble de tambores. Mira, yo sé tocar tambores sin tambores. Listo. Sí es, compadre. Pues para esta temporada dijimos, oiga, compadre, ya llevamos meses, años haciendo lo mismo. Creo que hay que darle un plot twist a esta serie. Y pues bueno, estamos haciendo una baraja con la que normalmente cerramos, entonces. Este vato dice, tenemos años haciendo esto Kik, solo tenemos dos temporadas, no mames. Oye, oye, compadre, dos temporadas, pero se están haciendo anuales, entonces ya son años. Ah, bueno, pero son dos, wey, tampoco es la gran cosa. Ah, está desprestigiando mi serie con usted. Ya vas a empezar. No, compadre. Este, wey. No, compadre. Ya soy una generación de cristal, wey. Este video se tendría que llamar Amistades Falsas. Sí. Oye, compadre, mira, mejor enfoques en la jugada porque ahorita... No, es que me distraje y ya no pude jugar bien. El party del Tony no me dejó jugar. No, 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 concéntrese mejor. Quiere hacerme concentrar cuando me lanzo unas dos y no me deja tirar. Ay, pude haber tenido fin. Mira lo más. Pues mire, compadre. Tercer episodio, segunda baraja. Ya nos están a punto de ganar el moderno. Uy. Este wey de seguro toma clases en Zoom. Este vato. ¿Qué clases online de cómo jugar uno? Ah, wey. Creo que hay cosas que no se deben hacer, wey. A ver, Tony Gamer, ¿qué tú nunca en la universidad te sentaste así con tus amistades a jugar uno o a jugar cartas? ¿Te soy honesto? No, wey. No, compadre. Pues ustedes, ¿qué? Ustedes generación caverna. Ya, no, compadre. Este vato. No, mi generación lo que hacía era o aventarnos un smash o algo por el estilo. Uy, uy, perdón. Mira, por lo menos aquí, aquí ya no fui yo el que... Ese ya no fui yo, wey. Ese ya no fui yo. Venga, compadre. Está bien. Pero mira, a usted yo le tengo compasión, yo le tengo cariño, así que venga. Tiene oportunidad de jugar. Ah, muchas gracias, compadre. Pero no tengo carta roja, compadre. No, ya le dije que no tengo, compadre. Ay, ya me dio la pista, wey. Pon la roja, pon la roja. Bueno, ya, da igual. El bot se apiado de mí. Creo que no te van a dejar jugar, compadre. Ay, no, yo ya... A ver, compadre, le echo la mano de nuevo. ¿Qué color quiere? Póngase un verde. No, mejor yo digo que un rojo. Ah, vayas al carajo, usted. Ándele. Ándele, ándele. Maldita sea. Pero por eso vas a comer chingo madrale, Carlos. Siete por esa bromita. Esa calificación pasa. Pues pasa, pasa. A menos, a menos que sea medicina, porque los de medicina necesitan ocho para pasar. Bueno, pues, mira, yo creo que los de medicina sí tendrían que tener una calificación buena, porque no es como que estás operando a alguien y te diga, ay, pues fíjese que sí le pudimos operar el páncreas, pero digamos que ahora es pan y el craspo ya valió, oye. Joder, es que del páncreas no se salva, solo se le salva el páncreas. El páncreas. Compadre, ya estoy a dos cartas, ¿qué páncreas está pasando ahí? No te confíes, compadre, yo nada más te digo, no te confíes. Me pongo a bailar el pasito perrón para que se acabe. Este güey me va a bailar. No, ay, me puso el verde. El pasito perrón. A ver. Ándale. No, no. Ándale. Ándale. Uy, mira nomás. Cada jugador cambia de mano con el jugador de enfrente. Pues bueno, sí. Oh, se ha troll. No, se ha troll. Te acabo de echar la mano, güey. Tú tienes cinco y yo tengo siete. Compadre, si yo ya tenía el combo, güey. Mira, me cagaste el combo. Llegaron recuerdos de Vietnam, ¿verdad, compadre? Te salvé, te salvé, te salvé, te salvé. Ah, muchas gracias, muchas gracias, compadre. Muchas gracias. Vale, para que sea feliz, compadre. Ándale, sea feliz. Aquí entra el meme de ese es tu amigo. Mis mejores amigos. A ver, compadre. Ya tiene una, por lo menos ya tiene una. Ok. ¿Qué hace? Eso no me acuerdo. Mira a ver esos pasitos. Te tienes que tirar puros números. Si tiras una carta que no sea número, te comes una. Uy, ya me ha... Sí, verdad, verdad. Ok. Ok, 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 ok. De momento estoy a salvo porque aquí sigue tragando. Venga, ahí está. La indina. La indina. La indina, dice este güey. No sé, güey. Indina. A ver, descansa un rato ya. Te veo cansado. A ver, este güey. Descansa, compadre. No me bloqueé los pasos de baile. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, güey, no, no le bloqueo los pasos de baile, le bloqueo sus... No. Extorsiones, güey, sus movimientos de exorcismo. La circulación de la sangre. Como ya se te bajó la presión por tus movimientos de sangre, te voy a dar de comer para que no te sientas mal. Aquí es donde tú dices, ese es tu amigo y tú dices, ah, mi mejor amigo. Se me ocurre una mejor frase. Ay. Chica tu madre, güey. Ya no más, combo de, combo de, de, ¿cómo se dice? Carrot, ¿verdad? Ah, bueno, pues ya me callo. Ah, compadre, sigue sin tirar usted. Se ve cansado. La verdad que no estoy cansado, fíjate, ¿sabes? Ahorita, ahorita ando con como un aquel no saber de mí, pero sí sé. Tu anuncio me dejó así. Venga aquí. Déjame, déjame jugar, coach. Déjame jugar, coach, coach. Eso. Ay, ¿seguro que quieres eso, compadre? No, compadre. Hijo de toda su madre. Ahora sí, en mi mente está sonando el tutun, 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 inga tu madre. Y ya valió. Bueno, compadre, esto vendría siendo todo por el episodio del día. Y encima come dos, dragón. Come dos, dragón. Ay, me siento como el Shy Guy glotón de Paper Mario. Ay, compadre. Qué buena partida, ¿no? Estuvo entretenida. Estuvo bastante bien, la verdad. Pero mira, quedó episodio cortito, divertido. Mucho desmadre para hacer unos pasos de baile. Pero bueno, ni qué hacerle, señores. El kick ya tiene nuevamente la ventaja. Muy bien. Se le nota el esfuerzo. Se le nota que estudió de sus errores. Eso está bien. Eso habla muy bien. Estudió, dice el güey. ¿Cómo voy a estudiar en uno, Tony Gamer? Por Dios. Bueno, pues, estudiar, no sé, a lo mejor retomaste la materia de psicología inversa, de no distraerme con el muñeco de nieve, cosas por el estilo. Joder, ya quiero visitar a mi amigo el muñeco de nieve. Bueno, chicos, hasta aquí la vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que se les hayan pasado muy, muy bien. Que se hayan divertido. Ya saben que la mejor forma de apoyarnos es dejando su manita arriba, compartiendo el video. Y obviamente, si les ha gustado el contenido que están viendo, señores, por favor, suscríbanse a ambos canales. No les cuesta nada. Al contrario, van a seguir disfrutando el contenido. ¿Vean? ¿Sí o no? ¿A poco no? Ah, el kick me dio la razón. Perfecto. Como siempre, ya saben, les dejo acá abajo en la descripción mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso para el próximo episodio. ¿Qué va a pasar, kick, para el próximo episodio? A ver, haz tu predico. Compadre, yo predigo que te voy a ganar porque me haces los mandados. ¡Oítelo! ¿No te mordiste un dedo tuiteando a esa mamada? Sí, yo digo que te gano y que queda episodio larguito. Yo digo que nos vamos a estar horas ahí sentados. Pues ya se verá en el próximo episodio, así que los dejamos con el suspenso, señores. Así que nada más que regar, yo me despido. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! Muchas gracias por ver. Nos veremos a la otra con más. Mis mejores amigos. ¡Adiós! ¡Adiós!